si así cuenta la historia dulce y se buscan puros truculentos de nenele también el nuevo novio prometido ya porque ya se va a casar con él al de él chuchulucó también le están sacando cosas por todos lados como se llama el peluquín el peluquín ajá le están sacando y sacando y sacando cosas hasta de donde no de exes de él que dicen que hasta las filmaban pues andaban de viaje y dicen que porque se fue a injertar cabello pero ya ves que el cabello injertado en los hombres se ve como cabello de muñeca vieja no o sea no le va a quedar yo no he visto a nadie que se injerte cabello hasta el momento que se vea realmente bien siempre se les dé el cabello muy raro ya ves a pepillo cuando se injertó quien más se ha injertado hay varios que se han injertado y se les ve muy raro bueno eso con todo dulce ya que andamos con lo de giovanni medina pues resulta que hoy se confirma que se van a se van a se van a casar minel conde y el del peluquín esto lo publicaron en people en español dieron la exclusiva porque ayer fueron y le preguntaron y dijo no chicos yo no hablo de esos chicos no sin comentarios ya es que habla así muy muy modosita no 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 y entonces pues porque tenía la exclusiva que salía hoy en español ajá y luego dice yo no hablo de esos temas pero hoy la pero pues si ha hablado de todo del anterior pues porque no le estaban pagando pues y más bien y entonces hoy se confirma que se va a este a casar pero además sale la revista tv notas en la en la portada sale ella y dicen que dejó plantado al hijo que porque tenía una reunión virtual con el niño ya ves que el niño está con giovanni y entonces tenía una reunión virtual y que lo deja plantado nunca se conectó y seguro en la revista dicen que era por andar con el del peluquín porque andaba de viaje por lo de la enjartada de cabello a lo mejor andaba en el avión en ese momento pero si tenía la cita que pues organizes pues la de la atas oye no dejas a tu hijo así no pero el chisme no para y no no es el niño el niño el niño el hijo que porque el fin de semana fueron a la casa de minel que fueron esto lo contó gustavo adolfo infante ayer en de primera mano que van dos sujetos junto con en el conde y el niño y que giovanni le dijo róbate al perro róbate al perro le dijo eso y que se robó al perro al que estamos viendo en la pantalla pomerania no que una precioso y entonces que le dijo róbatelo roberto y el niño dijo matanga dijo la changa y se lo echó a la mochila ya tengo perro y no se sabe si el perro es de giovanni si giovanni lo compró o es de ninel o es del niño de quién es el perro pero el perro estaba con con inel porque si tú te fijas en la foto anterior el perro está ahí con con inel y con el nuevo novio entonces a lo mejor es lo que les molesto que el perro conviva con el nuevo novio como ves todo esto ha pasado con en el conde oye que aburre que vida tan entretenida tiene en él no bien bien padre a ver tenemos a alejandra leite en super chat dice alexitos y jesús gracias por hacer mi día mejor los quiero mucho gracias alejandra te mandamos un besito y pues así la historia con dicen esos perros son bien caros y son caros verdad y son caritos saber por quién pelea más y por el niño o por el perro no ahí se basa